Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Se están poniendo de moda las pantallas infinitas, como la del Samsung Galaxy S8 o las pantallas sin marcos, como por ejemplo la que va a tener el iPhone X. Y gracias al canal de Telegram es muy barato y al canal de YouTube la Perestrónica os traemos un sorteo, esta vez es nacional, apoyarlo bastante porque en el futuro podemos traer sorteos internacionales. De un fantástico móvil sin marcos, 3 GB de RAM, 5,5 pulgadas de pantalla, pantalla infinita, pantalla completa, una pantalla montada por SAR, 32 GB de almacenamiento, doble cámara trasera y puede ser tuyo, solo tienes que pinchar en el link que está aquí abajo, hacer los pasos que hacemos siempre por Gleam y dura desde hoy lunes hasta el lunes día 6, 15 días para que puedas participar en este fantástico sorteo. Darle mucho me gustas y darle mucho apoyo a este sorteo porque así en el futuro podemos hacer más sorteos y la próxima vez serán sorteos internacionales. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo denle un me gusta, se pueden suscribirse al canal y como siempre digo, sigas en Facebook, sigas en Twitter. ¡Hasta luego!